A veces pienso que tú nunca vendrás Te quiero ir a buscar, te tengo que encontrar ¿Dónde estarás? Te empiezo a extrañar Comienzo a pensar, no más, que todo es diferente Estando lejos, después de tanto tiempo Ya no sé qué pensar, ya no sé qué esperar de ti Mi corazón enfermo se niega a olvidar Me dice que es por algo Después de tanto tiempo Ya no sé qué pensar, ya no sé qué esperar de ti Mi corazón enfermo se niega a olvidar Me dice que es por algo Pero hoy día yo voy a despertar Y le diré a alguien que no No, no me gusta tu forma de pensar Mejor la llevo a otro lugar A ningún lugar Me miras y vuelo, miro al piso Miras al cielo, no sé qué hacer Soy alguien que se mire, tú no estás Pues lo que importa nunca lo sabrás Hasta el fin llegar Donde los ángeles van No, no sé qué pensar, ya no sé qué esperar de ti Discover Action Y vamos a mí, tú no te怕 de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video